Un momento, aquí falta algo Muchísimo mejor así, porque hoy hablamos de Código Mariano, de Antón Lozada No, 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 esperad un momentito antes de iros a ver vídeos de gatetes que yo al principio pensé exactamente lo mismo que vosotros Llegué incluso a plantearme que si el destino de la humanidad dependiera de que yo me comprara la biografía de Belén Esteban o este libro los del servicio de extrema asunciones iban a tener que doblar turno Suerte que estoy rodeado de gentes con criterio que me dijeron Léelo que te vas a reír Y sí, me he reído A veces por la ironía del autor para narrar los milagros marianos y otras de purititos nervios por las que nos ha liado nuestro insigne presidente Pero reírme, me he reído Bueno, pero ¿de qué va esto? Pues de una manera tan escueta como poco precisa podríamos decir que Código Mariano trata de explicar la personalidad y maneras de ser, estar y actuar de Mariano Rajoy Brey presidente del gobierno de España Siempre desde el punto de vista de Antón Lozada periodista, escritor, político en las antípodas de Rajoy y sobre todo gallego practicante Sí, sí, un gallego explicando a otro gallego pero tranquilidad, ni se han detectado nuevos agujeros negros en la galaxia ni hay constancia de supernovas ni ha habido que reforzar el colisionador de hadrones Código Mariano es como meter en una batidora el príncipe de Maquiavelo el arte de la guerra de Sun Tzu un ejemplar del jueves cuando era el jueves y flambear el resultado en plan queimada En este libro se nos presenta a un Mariano Rajoy capaz de dejar en la cuneta a todos los adversarios que lo han infravalorado Un híbrido de superhéroe y supervillano con la misma fuerza de voluntad que Green Lantern La locuacidad de Enigma, la paciencia de Carlos de Inglaterra, la capacidad de encaje de Rocky Marciano y el mismo concepto de lealtad de Vito Corleone Y es que si Judas tenía su beso y el último guerrero su baile de San Vito Mariano tiene su abrazo Rajoy Una llave de pressing catch consistente en ni una mala palabra ni una buena acción Sin duda muchos políticos han pasado a la historia como grandes estadistas Mariano Rajoy pasará como un gran estador Él va dejando que los hilillos de plastilina de la política se disuelvan solos o se conviertan en chuches para su niña y ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo Rajoy en Moncloa En fin, que en estos tiempos en los que tanto nos prometen que todo va a cambiar para que nada cambie va bien tener una traducción como esta Rajoy español, español Rajoy para saber cómo y quién maneja mi barca que a la deriva me lleva Fin de la cita Código Mariano de Antón Lozada El diario punto des libros, Roca Editorial